¿Qué tal muchachas? Les saludo a Orien nuevamente aquí en la sección de cómo se hace. Hoy vamos a estar viendo el tutorial explicando qué son los cojinetes, una parte también súper esencial para las patinetas. Si están buscando otros tutoriales de todas las partes o de una tabla completa o cómo comprar tu primera tabla, pueden ver la sección de cómo se hace para que vean todos los tutoriales que llevamos. Vamos a hablarles de los bearings. Los bearings básicamente son ocho piezas que van dentro de las llantas para que de vuelta, ¿verdad? Van dos bearings en cada llanta, ¿verdad? Porque son cuatro llantas, dos bearings por cada llanta. Y estos bearings simple y sencillamente están lubricados para que la llanta de vuelta. Existen diferentes AVEX. AVEX es como la velocidad que te va a dar al momento de patinar. Mientras más grande el AVEX, más rápido vas a patinar. Existen AVEX 3, AVEX 5, AVEX 7, AVEX 9, AVEX 10, AVEX 11, etcétera. Y bueno, básicamente eso es. Simple y sencillamente para que de vuelta la llanta. Los bearings tenemos marca Black Revolver. Es la marca nacional de Guatemala y estos están hechos en Estados Unidos bajo los estándares del skateboarding internacional y siempre lo recomendamos ya que son productores, producto premium, es high quality. Así que ya saben, siempre bienvenidos aquí a la tienda. Los esperamos en la tienda Black Revolver, en el spot. Pueden visitarnos en el spot sm.com para más cómo se hace, cómo armar tabla, qué va a hacer de trucos, noticias internacionales y nacionales. Y también en Black Revolver sm.com para ver todos los productos que tenemos. Así que ya saben, gracias por todo y bienvenidos a la tienda Mucho.